Ecopetrol hizo un nuevo llamado a la Asociación de Azotra Wildline y a los trabajadores que desempeñan los cargos de operador y auxiliar de Sleekline y Wildline y a la propia subdirectiva de la Unión Sindical de la Uso del Centro a restablecer las actividades y permitir la normalización de las operaciones del campo petrolero La Sira Infantas. Una mesa que lleva cuatro años, cuatro años sin producir frutos para los compañeros tercerizados. Y desde aquí le estamos diciendo a Ecopetrol que necesitamos que se le reconozca los 50 minutos de recorrido a los compañeros de la línea de Wildline y Wildline porque los compañeros... Dice la compañía de petróleos que desde el 15 de septiembre los trabajadores de Sleekline y Wildline se declararon en asamblea permanente y desde hace una semana impiden a través de vías de hecho el ingreso a las estaciones y bodegas. Nosotros estamos haciendo un mitin el día de hoy en todas las puertas de ingreso aquí al proyecto Sira Infantas rechazando esta política de Ecopetrol. Según la empresa lo anterior viola el ejercicio de derechos constitucionales como la libre movilidad, la libertad de empresa y el derecho al trabajo situación que afecta a la operación. Agrega la empresa que la solicitud de recategorización es una temática que se está analizando en la mesa de verificación que se desarrolla entre la Uso Nacional y Ecopetrol cuya sesión del pasado miércoles 6 de octubre fue cancelada a solicitud del sindicato.